Este mes el Consejo de la Judicatura pondrá en marcha el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA. La iniciativa busca optimizar la gestión del pago de esta responsabilidad. Así nos explica Danilo Espinosa de los Monteros, delegado provincial de esta entidad. Va a beneficiar principalmente a las beneficiarias que son, en la gran mayoría, las madres que solicitan las pensiones alimenticias. Por supuesto, a los alimentarios, es decir, niñas, niños y adolescentes que se encuentren inmersos en procesos dentro de las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia. Y también va a beneficiar a los demandados o a los alimentantes. Actualmente la mayoría de las pensiones se depositan en el Banco del Pacífico en una cuenta virtual asignada por el juez que gestionó la causa. Dicha cuenta presentaba restricciones porque las beneficiarias únicamente podían sacar el dinero con su código. La implementación del sistema SUPA las convierte en cuentas de ahorros con los beneficios normales de la banca. Aparte de las pensiones alimenticias que le deposite el alimentante, también puede ahorrar o recibir depósitos de otras situaciones que tenga la beneficiaria. El cambio de las cuentas existentes como la generación de las nuevas no tiene costo. Las beneficiarias podrán sacar su dinero en cualquier cajero de la red bancaria. Para Sonia Rosero, que recibe las pensiones con el método anterior, esta posibilidad le ayuda en la optimización de tiempo. Claro, no, sí, sí está muy bueno porque eso nos va a beneficiar a nosotros. Puedo depostar yo de mi parte, a veces uno no se tiene otra cuenta, entonces a uno ya le ayudan así sin, ¿cómo es? Sin nada, o sea, solo con la cédula, los papeles, nada más, sin poner nada de plata. Entonces nos beneficia mucho a nosotros. Estos cambios también tendrán ventajas para los alimentantes porque los registros de pagos constarán en un solo sistema al cual se puede acceder por medio del internet. Ya no tienen que lamentablemente estar viniendo, ir a pagaduría, revisar el proceso, ver si es que existen los depósitos respectivos, las liquidaciones, no. Justamente este sistema, en el caso de liquidaciones, también hace los cálculos respectivos inmediatos para que de pagaduría se le entregue al señor juez y que verifique si es que está al día o no está al día o si es que amerita la detención del caso. Los ciudadanos que aún no tienen un código para el pago de pensiones pueden solicitarlo en las oficinas del Consejo de la Judicatura. Deberán llevar una copia de cédula, papeleta de votación y la última carta de pago de servicios básicos. Estos requisitos también serán necesarios para las cuentas existentes porque se requiere una actualización de datos. Se le entrega la libreta de ahorros y la tarjeta de retiro automático para que ya le haga luz. Recordemos esto, todo esto no tiene ningún costo y es gratuito lo que tiene que ver con el sistema SUPA y las nuevas cuentas en el Banco del Pacífico. Toda esta información está disponible en la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.ec. Los cambios entrarán en vigencia el 28 de septiembre. Con imágenes de Diego Martínez en Ibar.